Hola mis pequeños en casa, espero que estén bien, pues el día de hoy voy a enseñarles a cómo parece el rico versión chica o cómo parece el rico versión mujer crack Bueno chicos, primero en principal, bueno chicas, aquí el video es para las chicas, así que vamos a bajar y vamos a ponernos el cuerpo de Walkman de Walkman, así que aquí lo tenemos y vamos a ir a sombrero, no, vamos a ir a pelos y vamos a colocarle el pelo negro con la gorra sería gorro naranja con pelo, así que lo colocamos y vamos a ponerle una camisa una vez para que no esté así vamos a bajar y le vamos a colocar vamos a colocarle un pantalón mejor pantalón, no, vamos a colocarle esta camisa y vamos a bajar y le vamos a colocar el pantalón de vaquero que vendría siendo esta que se ve muy chula y vamos a ver, está quedando muy bien, ahora en camisetas camisetas estarán en la descripción si quieren descargar la camiseta que tengo aquí que vendría siendo la de gris mini hair, que la tengo en el canal si no han visto el avatar, les recomiendo que lo vean por acá y bueno, así vendría quedando también, queda muy chula quitándole la camisa y poniéndole eso en rosa que se veía muy chula así que vamos a ver como queda, este tono de piel, avanzado, torto y le colocamos, bueno vamos a colocarle este hecho what the fuck, vamos a ir para cara mejor y vamos a ponerle la cara, miren ve este ve muy chula vamos a colocarle una cara, bueno vamos a colocarle esta cara para ver que tal queda y bueno vamos a colocarle mejor esta, me gusta más y vendría quedando muy linda la chica, vamos a ver vamos a ver como va quedando este, en sombreros bueno, en sombreros podemos colocarle los audífonos que podemos conseguir porque ya, ya lo quitaron y ya no se puede conseguir pero le podemos poner los audífonos para que se vean muy chulos y vamos a bajar y bueno cracks, ahí vendríamos dejándole estos audífonos, bueno chicas, en pelo, ya le colocamos un pelo en cara, en cara le podemos colocar unos lentes pero no, 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 lentes los rosas de kickbox que son gratis pero no, vamos a colocarle en cara, vamos a colocarle el tapabocas sin filtro que también es gratis yo sé que algunos no lo pudieron conseguir pero se va a ver muy bien con esto y miren ve que tal, linda se está quedando el avatar de chica vamos a ver, en cuello podemos colocarle también esto que es un evento de bloxis que también es gratis y vamos a hombro, vamos a ver, en hombro si creo, en hombro tenemos esto pero no se le va a abrir bien bueno, es que esta colita un poco se le ve muy bien así que creo que se la voy a quitar no, no, se la voy a dejar como me gusta, me gusta y bueno, vamos a ver, esto es con robots esta es con robots, con robots el trasero tenemos unas alas de mariposa que también es del evento, se la podemos colocar también que es gratis a los que lo pudieron conseguir y quedaría muy chula, así que vamos a darle redibujar para que le salgan las alitas que son muy lindas las alas y vamos a ver, aquí también conseguí esto pero no le quedaría muy bien en equipamiento, vamos a ver que tenemos para colocarle miren ve que está quedando muy bien nuestro aufin de chica y bueno, así quedaría el aufin, quedó muy bien, bueno, a mí me gustó mucho y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado a todas las chicas y no olviden darle un buen like, suscribirse por acá si no se han suscrito y ver este video si no lo han visto y ahora sí, nos vemos en el siguiente video bye bye